Comprenda que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de su experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada Y yo la tuve de suave su piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdona usted señor Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce da melegan Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve de suave su piel con piel Y el sol Y el sol me sorprendió por su ventana Y el sol me sorprendió por su ventana Para calmar el sufrir Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce da melegan Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Él le hará lo mismo que a mí Él le hará lo mismo que a mí